Aunque tenga el deseo de expanderse a nivel global, la primera pregunta que se deben hacer los directivos es si ellos y su organización o comunidad tienen el conocimiento y las destrezas para hacerlo exitosamente. Como ya lo comenté en otro módulo, muchas veces los altos directivos tienden a ser homogéneos en sus experiencias, edad y etnicidad. Esto pudiera limitar su perspectiva y su habilidad para analizar oportunidades y amenazas. También pudiera haber peligro dentro de los grupos directivos que llamaríamos semiprofesionales. En este caso, algunos de ellos han sido educados o han tenido cierta experiencia internacional o pudieran ser conocedores de solo uno o dos países. Esto los puede hacer expertos de ocho horas con conocimientos suficientes para ser muy peligrosos con sus opiniones. En otros casos, los altos directivos pudieran no estar acostumbrados a recibir consejos externos, ya sea que estos sean parte de otro sector de negocio, ajenos a sus familias o simplemente consultores. Este enfoque hacia adentro seguido los lleva a proteger posturas de grupo en un ambiente proteccionista donde se valore el consenso y las buenas relaciones por sobre el posible conflicto, los desacuerdos y las voces de protesta. El problema muy común aquí es el tener deseo de recibir capacitación, pero luego no hacer casi nada con la capacitación recibida. Pudieran los directivos hacer un gran esfuerzo para asistir a un seminario o taller, pero luego no se le da el seguimiento con el deseo real de desarrollar y ejecutar los planes. Esta dualidad de decir una cosa, pero hacer otra o no hacer nada, puede ser la causa de gran confusión y cinismo entre los altos directivos y por extrapolación entre todos los empleados en una organización, ya sea de tipo educativo, empresa, gobierno o sociedad civil. Antes de que una organización se lance a globalizarse, sugiero que sus altos directivos contesten primero seis preguntas muy básicas. Primero, ¿pueden los altos directivos definir el modelo de negocios que seguirán? Segundo, ¿qué grado es el equipo de altos directivos líderes un grupo con diversidad y con experiencia internacional? ¿Qué tan abiertos están ellos a nuevas ideas y experiencias? ¿Están dispuestos a cambiar cómo opera su organización y agregar, cambiar o eliminar puestos de altos directivos? ¿Están establecidos los sistemas y recursos de medición y soporte que les permitirá operar internacionalmente? ¿Tienen ellos los conocimientos y las herramientas de liderazgo para lograr compromiso organizacional? Si ni siquiera han considerado estas interrogantes, ni mucho menos las han contestado en afirmativo, cualquier intento de ellos y su organización por globalizarse será una aventura muy riesgosa. Cuando se revise el modelo de negocio a seguir, los directivos deben contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo creamos valor? ¿Cómo hacemos nuestro negocio sustentable? ¿Quiénes son nuestros clientes y socios? ¿Cuál es la base de nuestra ventaja competitiva? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? ¿Cuáles son nuestras medidas de éxito? Las preguntas no se limitan solo para quienes desean expanderse globalmente. Muchas veces los directivos no han contemplado las respuestas a estas interrogantes para sus operaciones y negocio actual. La siguiente pregunta forzosa es el cómo podemos lograr compromiso organizacional para lo que se ha decidido hacer. Sin capacidad, competencia y compromiso, las decisiones y las intenciones no se traducen en acciones y resultados. Estas son las tres C's del modelo de desempeño de Miguel A. Cárdenas presentado en otro programa del ITC. El concepto de compromiso organizacional puede ser definido como la alineación de metas, recursos, sistemas y personal para lograr la misión organizacional de manera tal que incremente la capacidad de la misma y de las personas que la integra. Dicha alineación se puede desarrollar utilizando nuestra ecuación de éxito. Son siete los elementos a considerar aquí. Medición, nivel, control, recursos, administración de proyecto, alineación y consenso. El éxito se obtiene multiplicando todos estos elementos. Nótese que cada elemento se multiplica por todos los demás. Por lo que si cualquiera de estos elementos adquiere valor cero, ocurrirá un fracaso o falla total. Veamos ahora cada uno de estos elementos. Primero es la medición. Que sea un axioma decir que lo que se puede medir se puede mejorar. Esta frase no nos dice qué es lo que se deberá medir. Sugiero que cuando sus altos directivos decidan lo que van a medir, tomen en cuenta algunas cosas importantes. Primero, mida si las acciones que decidieron que se realizarán en realidad se están llevando a cabo. Y revise todas las medidas de éxito anteriores que ha utilizado para su organización. Pudiera descubrir que lo que estuvo utilizando anteriormente como medida de éxito para su organización, no se haya apropiado para una organización como la suya que está intentando globalizarse. El segundo elemento es la pregunta de nivel. Al desarrollar una organización, se deben considerar cuatro niveles de cambio. Los cambios de primer nivel son los que resultan cuando la organización evalúa posibles futuros, como ya lo comentamos anteriormente. Los cambios de nivel 2 se refieren a los que emanan de la evaluación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, como ya lo comentamos también. Los cambios de nivel 3 son aquellos que cambian sustancialmente los procesos y sistemas internos que integran la organización. Los cambios de nivel 4 son los que hacen cambios incrementales en los sistemas ya existentes en la organización. Para realizar cambios exitosos, los directivos deben decidir cuáles de estas técnicas se adaptan mejor a su realidad organizacional y pueden lograr los objetivos que han decidido perseguir. Pero, ¿cómo se puede decidir esto? Después de realizar la evaluación de las condiciones actuales que enfrenta la organización, de lo cual hablamos ya en otro módulo, los directivos deciden qué tantos cambios deben implementar para globalizarse. Si considera que existe una diferencia significativa entre los sistemas actuales y lo que se requiere implementar para globalizarse y gran parte de la organización necesita ser cambiada, entonces se sugieren cambios de nivel 3. Si por otra parte se estima sólo una pequeña diferencia entre los sistemas existentes y lo que se requiere para globalizarse, y sólo una porción pequeña de la organización necesita cambiarse, entonces técnicas de cambio de nivel 4 serán suficientes. Los directivos deben también poder tener el control y los recursos para implementar los cambios que sean necesarios. Es fácil elaborar planes que se ven muy bien sobre el papel, pero si no se pueden tomar las acciones para lograr que se realicen esos planes, habrá muy pocas posibilidades de éxito. Además, una buena administración de proyectos es esencial. Las tareas se deben organizar en el orden apropiado, se deben establecer metas intermedias, elaborar reportes de avance y monitorear tareas. Uno de los factores más complicados es la alineación. De hecho, y en imagen, todas las acciones directivas deben ser consistentes. Negocio de la organización o el esquema productivo y metas, la estrategia de cambio organizacional que se está contemplando, sus sistemas organizacionales y el plan de acción para lograr el cambio, deben todos ser alineados uno con otro. Así como un equipo de caballos, todos deben estar enfocados en la misma dirección. De otra manera, los resultados pueden ser desastrosos. No puedo sobre enfatizar aquí la necesidad de asegurar que todos los sistemas organizacionales sean tomados en cuenta al intentar alinear su organización. Por sistemas, me refiero a los sistemas de tecnología de información OTI y a sus bases de datos, a la estructura organizacional, a las relaciones con el cliente, al manejo de la cadena de proveedores, compra, adquisiciones y selección de personal. Todo tiene que funcionar bien día con día, pero tener suficiente inteligencia y capacidad para realizar las nuevas tareas y funciones que requiere el operar una organización global. Finalmente, debe haber consenso entre altos directivos y líderes y, por extensión, entre los empleados y los clientes de la organización. Una forma de promover consenso es involucrando al personal en el proceso de cambio desde su inicio. Dependiendo de la organización, esto pudiera hacer que los empleados aporten ideas al plan de cambio o, por lo menos, provean retroalimentación e insistencia en la implementación una vez que el plan haya sido desarrollado. Los clientes pueden ser también parte integral del proceso de cambio, pero los altos directivos deben realizar un extenso análisis de si quieren retener a sus clientes actuales a medida que se expandan a nivel global, ya que en algunos casos sus clientes pudieran convertirse en sus competidores globales. Uno de mis clientes fue cierta organización de 900 empleados que realizaba un cambio significativo. Les ayudé a integrar un equipo de 16 personas claves de gran diversidad provenientes de varios niveles directivos y operativos. Se incluyeron dos representantes sindicales, así como al director general. Se realizó una encuesta del personal y se identificaron varios problemas, incluyendo la falta de equidad en promociones y recompensas, en el manejo del cambio organizacional, en la comunicación y en varios sistemas de trabajo. Concentramos al equipo fuera de la empresa durante una semana para desarrollar recomendaciones. Dirigidos por su servidor, rediseñaron cómo seleccionar al personal para los diferentes puestos de trabajo y establecieron nuevos métodos de comunicación, incluyendo reuniones sin jerarquías. En estas reuniones, el director general se reunía con cierto personal seleccionado al azar y les preguntaba sus puntos de vista sobre una amplia gama de temas. Entre los subequipos hubo muchas discusiones y argumentos, pero lo que me pareció increíble fue la gran apertura de todos hacia el diálogo y su disposición para escuchar las opiniones de los demás. Al final de esta experiencia de inmersión de una semana, resultó que algunos de los directivos habían argumentado a favor de posiciones tradicionalmente sindicalistas sobre ciertos problemas, mientras que algunos representantes del sindicato habían propuesto posturas más propias de directivos. Además, todos los que asistieron se llevaron el compromiso de las recomendaciones que este grupo representativo de toda la empresa había desarrollado. He cubierto diversos conceptos importantes desde la evaluación de una organización y de sus posibilidades de globalizarse, hasta el desarrollo de los altos directivos líderes y de la organización misma. Aunque no es una tarea fácil, con un equipo directivo abierto y enfocado globalmente, es muy posible poder liderar y lograr resultados. Solo tenemos que leer el Wall Street Journal y el Harvard Business Review para conocer de los muchos casos exitosos de organizaciones que han hecho el cambio del nivel local a global. En resumen, el administrar el cambio de una organización local a una global siempre tiene tantos riesgos como oportunidades. Quienes tienen aversión al riesgo pudieran concluir que no vale la pena intentarlo y que pueden quedarse satisfechos con la forma en que operan sus negocios ahora. Sin embargo, en el ambiente de rápido cambio que todos vivimos, quedarnos como estamos no es ya opción. Si no abrazamos al mundo, el mundo vendrá inevitablemente a nuestras puertas. La única pregunta es si esto ocurrirá bajo nuestro control o si nos desplazará. Recuerdo con esto una escena de la obra Alice en el País de las Maravillas. Uno de los caracteres notó que todos estaban corriendo alrededor en círculos y preguntó por qué. La respuesta fue, porque si no corremos, nos caemos hacia atrás. Mi deseo es que todos ustedes corran por delante de su competencia y no alrededor en círculos. Muchas gracias.